Hola, bienvenidos nuevamente a Imagine Studio 360. Esta vez quiero enseñarles algo que va a ser realmente muy útil para ustedes. Pienso iniciar con un curso de diseño web para que ustedes aprendan a hacer de forma muy rápida, práctica y realmente útil una página utilizando WordPress. Pues, la idea de este curso es que todas las personas que quieran aprender a diseñar una página como esta, o esta, o esta, puedan hacerlo sin ningún problema. No requieren conocimientos de nada, voy a explicar todo desde cero y no se preocupen, no se estresen, hacer una página web tiene su chiste, sin embargo, no es imposible. Si otros lo han logrado, ustedes también van a poder hacerlo. Yo he dado ya cursos anteriormente a gente que no se dedica a nada de esto, nada de programación ni demás. Y, bueno, tengo experiencia y tengo mucha paciencia para explicar. Todas las dudas que vayan surgiendo a través de este curso pueden dejar sus comentarios en la parte inferior de los videos que estaremos generando. Y ahí iremos respondiendo y aclarando dudas. Sí, la idea es que todos aprendamos poco a poco. Ahora, por otro lado, este curso, a diferencia de muchos otros que hay en línea, mi idea es que sea realmente útil. ¿A qué me refiero? Muchas veces hacen un ejercicio y se los muestran, se ve muy padre, pero hay retos con los cuales se van topando en el andar, vaya. Mi idea es que yo voy a tratar de compartirles toda la experiencia que tengo ya durante estos años que he realizado páginas y voy a hablarles de problemas que estoy seguro que se van a ir topando en el camino y voy a enseñar a resolver esos problemas y ya sale. Ahora iniciaré partiendo desde cómo o qué es un hosting, un dominio, cómo contratarlo y posteriormente dar de alta un WordPress para así poder trabajar dentro de este sistema a través de una plantilla la cual va a cubrir los siguientes puntos. Vamos a tener un banner, vamos a tener secciones de información, llamados a la acción a través de botones, vamos a tener un formulario, un contador, si gustan como este, videos incrustados, en la parte inferior vamos a tener lo que es el mapa de sitio, vamos a tener también una sección que va a ser nuestro formulario de contacto en el cual ustedes van a poder realmente trabajar y hacer que las personas los contacten. Además de esto, vamos a incluir una sección en la cual vamos a tener una burbuja para que la gente pueda chatear con ustedes dentro de lo que es el Messenger de Facebook. Vamos a tener lo que es un botón de conexión para WhatsApp, para que se abra el WhatsApp web y puedan escribirles además de toda esta información. Esto que ustedes están viendo es una página que está en línea actualmente la cual acabo de realizar para uno de mis clientes y me parece que está bastante completa. Entonces puede ser muy útil para poder ejemplificar y para poder llevar a cabo esta práctica que vamos a ir aprendiendo. Así, para no dar más vueltas a este tema, pues vamos a comenzar. Muy bien, lo primero que vamos a entender y de lo primero que vamos a hablar es de los requerimientos para levantar un sitio. Ustedes para poder tener una página web necesitan un cajón donde guardar toda esta información. Este cajón es a lo que se le conoce como hosting. El hosting ustedes lo contratan con una empresa, la más famosa y la que casi todos conocen es GoDaddy, pero hay otras empresas las cuales a mí me parecen mejor. Yo voy a, en este caso, a recomendarles uno, una empresa. Si ustedes ya tienen a su proveedor, pues bien, este proceso se lo van a brincar y van a seguir con el siguiente tutorial. Sí, pero para los que no, les explico. Este cajón, esta cajita donde se va a guardar toda la información, se contrata, se hace un pago por lo regular es anual, se hace un contrato anual y el costo puede variar, puede ir desde los 50, 60 pesos al mes y de ahí puede subir, depende de las características que uno requiera para su sitio. Segundo punto, ya que tienen este cajón, requieren un nombre para que la gente los pueda encontrar. Ustedes cuando escriben aquí en la parte superior de su navegador una dirección, esa dirección que ustedes están escribiendo, en este caso, por ejemplo, si yo pongo imágenesstudio360.com, se contrata también a esto, se le llama dominio. Ok, el dominio es el nombre con el cual ustedes van a poder ser encontrados por la gente que navegue en internet. Entonces, para esto vamos a trabajar, en este caso, yo les voy a enseñar una página que se llama ionos.mx para México. Si ustedes están viendo este video desde otra parte del mundo, pues bien, pueden poner ionos y aunque pongan el mx seguramente van a ser redirigidos a la página que se encuentre en su país. Esta página de ionos es bastante buena, a mí me gusta mucho más que Godaddy. ¿Por qué? Porque es muy clara, te dice, sabes que tú vas a contratar el servicio y te voy a incluir esto. A diferencia de otros proveedores, ellos te dicen, ah, mira, te cuesta muy barato, pero ya que estás contratando, te dicen, ah, sí, pero si tú quieres, por ejemplo, un correo, pues bueno, el correo te va a costar tanto extra. Y si quieres el dominio, entonces te cuesta tanto extra. Y ahí es donde se va incrementando el costo. Aquí en este caso, lo que voy a mostrarles a ustedes es cómo contratar el hosting y el dominio juntos. ¿Para qué? Para que se eviten estar batallando con ligar posteriormente este dominio con el hosting y demás. Cuando ustedes entren a la página, van a visualizar algo como esto. Y cuando coloquen su cursor en la parte superior, aquí van a ver una sección que dice hosting. Vamos a dar clic, ya que estemos aquí colocados, sobre la opción que dice web hosting. Damos un clic y se va a abrir esta página. Dentro de esta página tenemos tres planes. Estos planes incluyen lo siguiente, un dominio gratis. Todos incluyen un dominio gratis. Te incluyen un certificado SSL, Willcard gratuito, que es el certificado SSL. Bien, ahora actualmente cuando ustedes van a visitar una página, esta página en la parte superior tiene un candadito. Aquí al lado del nombre, si se dan cuenta, tiene este candado. Este candado indica que es una página segura. De esta forma la información que ustedes estén manejando dentro del sitio está protegida y no van a tener problemas si es que llegan a hacer algún tipo de transacción dentro de este sitio. ¿Qué pasa si ustedes no tienen ese certificado? Veamos, un cliente que tengo que no lo maneja. Aquí está. Miren, cuando ustedes no contratan este candado, se ve de esta forma. El navegador les indica que es un sitio no seguro. Aquí a este cliente no le preocupa. ¿Por qué? Porque es un sitio informativo. Si no maneja transacciones, no vende productos en su página, entonces no hay mayor problema. Sin embargo, pues sí saca un poquito de onda a ver un signo de admiración aquí a un lado de nuestro nombre de página. Bien, entonces quedamos que dentro de los planes te incluye esto y tienes asistencia las 24 horas a los 7 días de la semana. Lo interesante de este proveedor, que antes se llamaba One and One y ahora es IONOS, es que realmente tienen asistencia todos los días del año. Son bastante amables y como están ubicados en distintas partes del mundo, puedes tener asesoría en inglés o en español o en el idioma que tú requieras o contrates. Vaya, si yo contrato en IONOS.mx, mi asesoría va a ser en español. Si me voy a la página de IONOS.com, es la página que se encuentra en Estados Unidos y pues bueno, mi asesoría va a ser principalmente en inglés. ¿Vale? Ok, volviendo al punto. Aquí están esos tres paquetes. Si ustedes van a iniciar con una página que sea informativa y que vaya, planen como iniciar un proyecto y no tengan todavía un alcance bastante amplio, es decir, que no tengan muchos visitantes o de hecho que no tengan visitantes porque van iniciando, entonces yo les recomiendo contratar el plan esencial que cuesta los primeros seis meses 50 pesos al mes y después cuesta 60 pesos mensuales. Es decir, está muy, muy barato, ¿sale? Esto está en pesos mexicanos y lo que me incluye, pues bueno, es una página web, 50 GB de almacenamiento que es suficiente, 5 bases de datos y aquí lo interesante y lo padre también es que ya cuento con 10 cuentas de correo incluidas, además de que tengo un dominio gratis que tiene ciertas características que debemos contemplar para que esté dentro del dominio gratis, ¿sale? Es decir, los .com los trae incluidos, los .com.mx en este caso los trae incluidos. Si ya ustedes quieren un nombre de dominio que esté bastante cotizado o que tenga una alternación distinta, puede ser que les cueste un poquito más, ¿sale? Aún así no es mucha la diferencia regularmente. Si ustedes planean tener ya una página web bastante amplia, pues bueno, podrían contratar también el business, que no está caro, si se dan cuenta son 100 pesos al mes y aquí podemos almacenar hasta dos páginas web. Si ustedes tienen pensado hacer más de un proyecto, pues bueno, contratan este paquete. Y si ustedes ya planean realmente dedicarse a esto y ofrecer el servicio a sus clientes, incluyéndoles el hosting, siendo ustedes los dueños del hosting, bien, entonces aquí podrían contratar el paquete de experto que te incluye hasta 50 páginas web. Yo lo he probado, llevo ya más de 10 años trabajando con ellos y bueno, me ha ido bastante bien. Si damos clic aquí en mostrar todas las funciones, podemos ver además todas las características que tiene cada uno de estos paquetes. Si ustedes ya son un poco más conocedores de estos temas, den clic ahí y van a observar que tienen bastantes ventajas por el precio que están dando. Aquí podemos trabajar con lo que es WordPress sin ningún problema. Joomla, Drupla, PrestaShop, si es que quieren hacer una tienda o Magneto. Tienen herramientas de aplicaciones web. Dentro del espacio web tienen 50 gigas, como les decía, el segundo paquete es 100. También, tráfico ilimitado, si puede entrar bastante gente a su sitio y no va a haber problema de que ya su página se cayó y demás. Conexiones FTP, si es que trabajan a través de conexiones con herramientas tipo Dreamweaver o Dock, no sé, o Transit, pues bueno, pueden conectarse hasta 10 personas sin problema. De aquí, ¿qué más puede ser interesante? Si son programadores, tienen herramientas como PHP, conexiones de base de datos de MySQL, 5 bases para el sencillo, después ya sube a 100. Dominios incluidos. Aquí están los dominios que nos incluyen, .mx, .com, .mx, .net, .org, .info, .me, .biz y .online. Subdominios, pueden generar hasta 10.000 subdominios. Dentro de las cuentas de correo, si ustedes compran el paquete básico, tienen 10 cuentas de correo gratis ya incluidas. Y si compran el paquete mediano, pues tienen hasta 100 cuentas. Si se dan cuenta, entonces tienen bastantes beneficios. Aquí lo que vamos a hacer en este caso, para este ejemplo, y es lo que yo les recomiendo, contratar el esencial, si es que van iniciando, darle clic en continuar. Y lo siguiente es, van a ingresar en esta parte lo que es el nombre del dominio. Aquí esto es como un poquito complicado muchas veces. ¿Por qué? Porque hay que pensar bien cómo se va a llamar nuestro sitio, que tenga un nombre que vaya relacionado al giro que nosotros queremos ofrecer. Pero lo más importante, que no esté ocupado por alguien más. De hecho, muchas veces cuando se genera una marca, uno piensa en el nombre de la marca, y de una vez aprovecha, uno muchas veces, y entra a revisar si ese nombre ya no está tomado dentro de un dominio. ¿Por qué? Porque resulta que uno a veces quiere hacer la página web de aquel producto que ya está trabajándose, y pues bueno, alguien ya tiene el dominio contratado. Entonces hay que considerarlo. En este caso, yo voy a poner, por ejemplo, diseñoweb.com, por decir, ustedes pongan el nombre del dominio que quieran obtener. Doy clic en consultar y empieza a hacer la búsqueda del sistema. Observen aquí, me está indicando que diseñoweb.com no está disponible, alguien ya lo tiene. Entonces, aquí las opciones que él me da, tienes estas, que es punto global, punto marketing, punto site, pero tienen un costo extra. Ahora, si se dan cuenta, diseñoweb.global me cuesta 375 pesos extra al año, y después me va a costar 1,500. Esto es bastante elevado, porque ustedes pueden encontrar nombres de dominios que cuestan 300 pesos al año. Entonces, aquí tengan cuidado. Pero miren, aquí me están dando también dominios alternativos. Me dicen que diseñoweb.mexico.com.mx puede estar incluido dentro de mi paquete, sin costo extra. Y pues bueno, yo lo puedo seleccionar. Si no les agrada ninguno de estos, entonces van aquí y ponen, no, imagine, por ejemplo, en este caso, estudio 360 y un 1, porque yo ya tengo tomado el otro. Entonces, lo estoy poniendo como ejemplo. Le doy consultar. Me dice que está disponible. Y si está disponible justamente que yo quiero, pues bueno, lo selecciono. Ahora, aquí tengan en cuenta algo. El nombre de preferencia, aparte de estar relacionado con lo que ustedes están haciendo, procuren que no tenga guioncitos o cosas así raras. ¿Por qué? Porque a la gente le cuesta mucho trabajo luego aprenderse los nombres de por sí. Entonces, lo ideal es que sea un nombre lo más corto posible que se pueda, pero que sea claro. Y bueno, aquí la siguiente pregunta que se harán y que se hace uno, sobre todo cuando se mete un poco al SEO, eso lo veremos más adelante si les interesa, es ¿qué diferencia hay si yo compro el .com o el .mx o el .com.mx? Bueno, la diferencia es que el .com puede estar centrado en cualquier parte del mundo. Ustedes hacen un sitio y le ponen .com y pueden visitarlos de cualquier lado. Si yo compro el .com.mx, estoy cerrando un poquito más mi mercado. Me estoy centrando en México. Lo mismo ocurriría con el .mx. Aunque cabe aclarar que actualmente tú puedes comprar el .mx, por ejemplo, únicamente y de cualquier forma te pueden visitar, te pueden visualizar desde España, desde Colombia, desde muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque puedes ir trabajando el sitio de tal forma y publicitándolo de tal manera que puedes atraer clientes de distintas partes del mundo. Ok, entonces supongamos que ustedes ya encontraron el nombre. Si no lo han encontrado, entonces pongan pausa aquí al video. Hagan su búsqueda y una vez que hagan su búsqueda, encuentren y seleccionen el nombre del dominio. Le dan clic en seleccionar. Y una vez que le hayan dado clic en seleccionar, le van a dar clic posteriormente en continuar. Ya que dimos clic en continuar, nos va a aparecer esta ventana. Aquí en este caso no vamos a agregar nada. Nos están tratando de vender candados extra y demás, pero créanme, ya lo que trae incluido el paquete está bastante bien. Y nosotros cuando estemos generando nuestro sitio, vamos a meter ciertos candados, los cuales van a ayudarnos para proteger nuestra página. Entonces aquí le damos clic en continuar y nos va a indicar lo que estamos nosotros contratando. En este caso me está diciendo que yo estoy contratando mi hosting esencial, el cual cuesta 50 pesos por mes. Y bueno, aquí me está diciendo que yo puedo contratarlo durante 6 meses por ese precio y después me va a costar 60 pesos al mes. El contrato mínimo es de 12 meses. Es decir, yo voy a elegir ahorita este paquete. Si tú quieres, puedes ir pagando mes con mes o contratarlo solo al mes. Igual y después a los 3 meses dices, ya no quiero y vaya, ya lo dejas. Pero pues entonces pagarías 80 pesos al mes. Y creo que no es la idea, ¿no? Si estamos tomando este curso y queriendo aprender, es para que realmente le echemos ganas y trabajemos en la página para que después podamos generar ingresos extra gracias a este sitio web. Muy bien, aquí te dicen que puedes hacer tu registro privado y es gratuito. Esto viene incluido ya también aquí con ellos. ¿Qué es esto? Muchas veces cuando tú registras un dominio, entras a otras páginas. Hay una página que se llama Huiz y tú pones apps a ver tal dominio en Huiz y te dice quién lo contrató y te da información personal de esta persona. Esto se hace por seguridad. Sin embargo, también tienes tú el derecho y el chance en este caso de decir que tú quieres que tu registro sea privado y que tu información no aparezca. Entonces, ya que hayan hecho aquí la selección de los meses y de que hayan visto que está su monto total, así que en este caso es de $50 pesos por mes, pues aquí no añaden nada más. Seguimos dando clic aquí en continuar. Y lo siguiente. Aquí ustedes pueden registrarse. Se van a registrar más bien como nuevo usuario. O pueden pagar ya directamente a través de PayPal. Cuando se registren como nuevo usuario, van a generar una cuenta. Guarden bien, por favor, bien bien el nombre del correo con el que están registrándose. Su contraseña no la vayan a perder. Y aquí mismo en esta sección se les van a pedir sus datos. Datos personales. Y finalmente se les va a pedir una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque esto se paga, si no es con PayPal, con una tarjeta de crédito o débito. De ahí irá el sistema haciendo el descuento cada mes durante los 12 meses. Y pues listo. Así que por el momento aquí voy a hacer un corte. Ustedes llenen esta información y sigan los pasos que están bastante sencillos. Una vez que ustedes ingresen sus datos de pago, van a confirmar el pedido y van a recibir un correo. ¿Sale? En este primer correo se les va a indicar que ustedes ya están dando de alta este servicio. Se les va a informar que en unos minutos van a poder tener el acceso al panel de control. Y ya que tengan acceso al panel de control, al poco tiempo les va a llegar un segundo correo en el cual tienen que confirmar, dar clic en el botón de confirmar su información. Esto es importante. Si ustedes no confirman la información en el segundo correo, más adelante, a los pocos días, pueden suspenderles temporalmente el dominio. ¿Por qué? Porque se pide por ley que las personas confirmen que son los propietarios del dominio y que ellos están haciendo la compra, la adquisición del sitio. Y eso es por seguridad. ¿Vale? Entonces hagan esto. Seguimos y en la siguiente parte vamos a ingresar a nuestro panel de control. Muy bien, si ustedes siguen dentro del dominio, dentro de su panel de control de IONOS, ya por todo el movimiento que hicieron, pues bien, ahí se mantienen. Si ustedes cerraron la hoja para ir a ver su correo, en este caso ya tuvieron que haber recibido esos correos de notificación. Entonces, lo siguiente que voy a hacer en este caso es ahora ingresar aquí en la página de IONOS MX, le doy clic en ingresar y voy a poner el nombre del dominio que acabo de contratar. ¿Sí? Puede ser el nombre del dominio o puede ser el ID de cliente que les llegó por correo. Ingresan ese ID de cliente y la contraseña que ustedes generaron, que se les dio, dan un clic aquí en login. Y una vez que ingresen a esta sección van a ver un panel como este. Si no están dentro de este panel pueden dar clic aquí en lo que es el icono de IONOS y al dar clic en este icono van a llegar directamente a esta sección. Ya que estén en esta sección, lo siguiente es, vamos a corroborar que nuestro dominio ya está activo o ya está activándose. Aquí en esta sección van a ver que tienen lo que es el nombre del dominio. Yo para este curso en específico contraté este dominio que se llama cursosgratis.com.mx ¿Sí? Donde iré también subiendo toda la información que vayamos trabajando. Y bueno, ya que tengamos este dominio contratado, lo que vamos a hacer es utilizar. Aquí en este caso voy a dar clic sobre el engrane, clic sobre mostrar detalles. Y aquí me está diciendo que la carpeta raíz es el lugar donde va a caer toda la información de este sitio. Estamos diciéndole que el destino ahorita todavía no está utilizado, hay que generar nuestra página. Es nuestro siguiente paso. Y nos dice que podemos nosotros activar lo que es el SSL para el dominio. Como ustedes tienen gratis este certificado todavía porque les da uno el paquete, entonces de una vez le dan clic en activar el cifrado SSL. Cuando den clic aquí en este botón van a visualizar lo que es los paquetitos descifrados. Ahí eligen el que viene gratis. No trae la coronita, es gratuito. Y una vez que lo elijan va a empezar solo a hacer lo que es la activación de este candado. Sale aquí en mi caso ya vienen solo los paquetes para comprar. ¿Por qué? Porque ya utilicé yo en otro sitio que tengo lo que es mi cifrado. Entonces den clic en activar. Le dicen que lo active en todo lo que es su dominio. Y dejan que empiece a hacer todo el proceso solo. Hasta aquí llega el primer video tutorial. Y en el siguiente tutorial vamos a ver cómo vamos a dar de alta WordPress dentro de nuestro hosting y dominio ya contratado para poder empezar a trabajar dentro de este sistema. Y vamos a conocer poco a poco cómo funciona WordPress. Yo los voy a llevar de la mano. No se preocupen, esto van a ver que es bastante fácil y divertido cuando se trabaja como lo voy a ir llevando. Sale, activen la campanita, suscríbanse para que estén al tanto de cuando se suba el siguiente video. Y lleven vaya el control total de todo este curso. Hasta la próxima, que tengan muy buen día, tarde o noche, según sea el caso. Bye.